Yo creo que estoy desgraciado con Dios, contento, mi primer día acá en El Salvador, contento, muy contento por esta linda oportunidad, que en Madrid da FAS y ahora trabajando para lo que se viene. ¿Cómo se da tu llegada al Deportivo FAS y qué referencias te dieron para venir al equipo de Salvador ahí? Bueno, mi llegada se da a través de la junta directiva con el cuerpo técnico, se interesaron en mí, bueno, así fue yo. También hablé con algunos compañeros, con Nico, con Chen y eso también influyó bastante. ¿Qué te dijeron tus compañeros y compatriotas también? Que venía al mejor club de El Salvador, que iba a estar tranquilo acá y ahora que llegué voy viendo cosas buenas. Más allá de la aventura que te ha generado de venir a jugar al fútbol de El Salvador, ¿qué expectativas y qué objetivos te trazas también a nivel personal para este clausura 2023? Bueno, a nivel personal, trabajar, trabajar con humildad, ponerme un espacio en el equipo y bueno, ayudar al equipo a por el VI, que todo el mundo está ilusionado con eso, entonces tratar de ayudar lo más que puedan en eso y en beneficio del equipo. Bueno, la exigencia será muy demandante, te digo esto, porque aparte de lo que significa defender la corona, pues llegas a un equipo con muchos recursos también, que ha sumado piezas importantes para este torneo. Sí, sí, la verdad que va a ser un lindo reto, un bonito reto, pero disfrutarlo al máximo en todo el sentido, sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos jugadores de buena calidad para afrontar el torneo. La última de mi parte, te iba a consultar, cómo llegas físicamente, entendiendo que has sido el último en sumarse a la pretemporada y la mayoría de tus compañeros obviamente en el apartado físico te sacan una ventaja importante. Sí, sí, pero no he dejado de trabajar en mi país, pero toca ponerme a tono, no es todavía que quede delante del torneo, seguir poniendo más tono y esperamos hacerlo. Rolando, buenos días. Panamá, aquí en el Cerro ha dejado una estela de muy buenos goleadores, te menciono tres, Percival Pigot, Nicolás Muñoz y Armando Polo. ¿Qué valoraciones hace usted, de hecho, de que tres de sus compatriotas aquí en el fútbol han dejado huella y con qué aspiraciones llega usted? Eso es muy lindo, eso es muy lindo que compañeros y amigos que son hayan dejado una buena impresión acá. Eso quiere decir que están haciendo la cosa bien, esperemos, ahora que llego yo, seguir por esa línea y poder hacer la cosa bien en el club. Ya conoce un poco a El Salvador, ha venido a jugar, ¿qué esperan en este tiempo?